Tres razones para ir ya a Helados Holanda. Uno, porque nuestros anuncios ofrecen trabajo a gente que nadie más emplearía. Dos, los holandeses son de Holanda, pero Holanda es 100% mexicana. Tres, para celebrar el mes patrio, en la compra de una chilista llevas una fruta y te un beso en la resulta energía.